Ahora empiezo a admitir la gente, en los próximos 2-3 minutos van a empezar a conectarse, así que ya todo esto lo están escuchando, y cuando estén todos adentro, en 2-3 minutos, adelante vos, yo me oculto, mucha suerte, enjoy. Enjoy. ¿Tú qué querés que yo empiece? Yo voy a empezar a hacer un preámbulo, y te doy la palabra, ¿sí, Fermín? Gracias. Ya en unos minutitos vamos a estar empezando, colegas, así que en unos minutitos vamos a dejar que sigan entrando la gente que quiere entrar. Son 7 y 2 minutos, en las 7 y 5, si querés, Fermín, podemos ir empezando, ¿sí? ¿Cómo te digas, Enrique, lo que tú quieras? Por mí está perfecto. Mientras más tiempo esté con ustedes, mejor. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. 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 Estamos Enrique, si querés Bueno, ya bastantes personas Te están mandando muchos saludos, Fermín Gracias Buenos días, colegas Agradecemos a todos por su presencia Continuando con los ateneos del Consejo de Electrofisiología de la Sociedad Argentina de Economía Tenemos el enorme placer y privilegio de contar hoy con el doctor Fermín García Quien es director del Laboratorio de Electrofisiología del Hospital de Pensilvania Y profesor asociado de la Universidad de Pensilvania Es importante destacar que Fermín es referente internacional En el campo de las arritmias reticulares Y relator en todos los congresos internacionales de la especialidad En esta oportunidad Tocará el tema de arritmias reticulares De estructuras intracavitarias Contamos además con un panel De destacados especialistas Como el doctor Luis Aguinaga Quien es jefe de electrofisiología del Centro Integral de Arritmias de Tucumán Y ex presidente de la Sociedad Latinoamericana de Arritmias Cardíaco Entidad a la que impuso sin duda su sello personal Contamos también con el doctor Gabriel Eidemann Quien es secretario científico del Consejo de Arritmias de la Sociedad Y jefe de electrofisiología del Hospital Central de San Isidro Y entre otras instituciones Y con la doctora Estela Falconi Electrofisióloga del Sanatorio Finobietto Y del Sanatorio Pleno Bueno, sin más preámbulo Fermín Te escuchamos si querés compartir la pantalla Gracias Enrique Bueno, para mí es un placer estar con ustedes Como ya les había dicho Y básicamente Habíamos hablado Enrique Enrique y yo De cuál sería el mejor título Para hoy Basado en lo que ustedes habían visto antes Con un poco de También de 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 respeto Basado en todo el trabajo que ustedes han hecho En este tema Sobre todo El grupo de Casuso Etcétera En Buenos Aires Yo me limito a darles mi opinión Y lo que sería un approach Pragmático y práctico Para lo que son las arritmias Ventriculares Bien sea idiopáticas O No idiopáticas De estructuras intracavitarias Así voy a comenzar El punto básico De esta De esta De esta conversación Es tratar de dar un approach Pragmático A las arritmias Ventriculares Estructuras intracavitarias Y ese approach Se va a basar En dos cosas primordiales Aunque parezca Un poco sencillo Pero creo que es lo que me ha dado a mí Más resultado En estos pacientes Que al principio Eran pacientes Que uno De alguna forma u otra Siempre fallaba O eran más Eran un reto mucho mayor Y ese approach Se basa Principalmente En lo que yo creo En electrofisiología Es básico Es el reconocimiento De un patrón De un patrón Digamos De arritmias Sobre todo en arritmias Ventriculares Ventriculares Que está basado Primordialmente En el primer paso Que es el reconocimiento De patrones específicos Electrocardiográficos Que te van a orientar Yo diría Con una gran proporción De exactitud Al síndrome clínico Que ese paciente presenta Entonces vamos a discutir Los patrones Electrocardiográficos Para reconocer Arritmias Estructuras intracavitarias Y ya veremos Como esto es un patrón clásico De un músculo Posteromedial Más adelante Cuando uno ve Este patrón clásico El segundo paso Que por arritmias Intraventriculares A mí me parece Esencial Más que cualquier Otro método De imagen Basado En la caracterización De que estas son Estructuras Que usualmente Están flotando Dentro del ventrículo Y que en realidad Son muy Mal representadas Por la fluoroscopia Y los sistemas De mapeo Voy a basar Mucho En el entendimiento Y en la utilidad De lo que yo considero Es una herramienta Esencial Para este tipo De arritmias Que es el uso Del eco Intracardíaco Y al uno Tener la combinación Sencillamente El entendimiento Del electro Y esto también Puede sonar Muy sencillo Y pragmático Pero al uno Entender Reconocer El electro Y la imagen En eco Uno puede Sencillamente Dirigir El mapeo Y el tratamiento Esto es un caso Real que yo Tuve El placer De realizar Con unos Colegas En el cual Era un paciente Que tenía Dos ablaciones Fallidas De lo que se presumía De una arritmia Fascicular Y nosotros Reconocimos El patrón Electrocardiográfico Vimos el eco Y en el eco Yo pensaba Que esto venía Del músculo Posteromedial Y aquí te das cuenta Esto es un músculo Posteromedial Con dos cabezas Y ya vamos a ver Cómo se reconoce Pero lo que es más importante Me parece a mí En el eco Intracardíaco Es que a veces No pasa siempre No solamente Vemos un músculo Posteromedial Pero vemos Como una imagen Hiperecoica En la punta Del músculo Posteromedial Entonces El punto mío Es que si uno Sabe que una arritmia Viene de ahí Y hay alguna imagen Que consideraríamos Para estructuras Intracavitarias Lo que pudiera ser El equivalente A la resonancia Magnética Y uno dice Bueno aquí hay una Anormalidad Hiperecoica Yo sé que tengo Una arritmia Que viene de ahí En vez de estar Haciendo un mapa Súper específico De miles de puntos Uno coloca El catéter En esa zona Y el tercer punto De la presentación Sería Entender La parte Electrofisiológica Porque somos Electrofisiólogos Si uno Reconoce El patrón Electrocardiográfico La imagen Y uno va Dirigido al mapeo Te das cuenta Como en este caso Ves que en ritmo Sinosal Hay un potencial Tardío En la zona Hiperecoica Del músculo Y ese potencial Tardío Se hace temprano Durante la taquicardia Lo cual Es como La forma sencilla A la introducción De yo explicarles Que el concepto básico De este Approach Práctico Es correlacionar El electro Con el eco intracardíaco Y un mapeo Bien sea Muy limitado Como les estoy enseñando Con un catéter bipolar O con O con un catéter Multipolar De cualquier compañía Bien sea Arritmia HDGrid Descendido Pentaray Lo que ustedes quieran Pero nunca Va a ser El mapeo La herramienta Principal En 3D Sino este Entendimiento básico Y A la final El entendimiento Que es Fluoroscopia Como pueden ver aquí El equivalente De la localización De este catéter En arritmes ventriculares Es de muy poco uso Porque Uno no puede entender En realidad Dónde está ese catéter Y qué es lo que está tocando Ese catéter Y eso es lo que vamos a ver hoy Yo los refiero a este artículo Que si no lo tienen Yo con mucho gusto Se los puedo mandar Hace un par de años Nosotros escribimos Este review Sencillamente Para explicar Lo que les estoy diciendo Los vamos a revisar La anatomía De las estructuras Intracavitarias Principalmente papilares Y banda moderadora Los patrones Electrocardiográficos Que quiero que salgan Con una idea muy clara Si usted es un electro De este tipo Usted tiene un 90% chance De que va a ir a mapear La estructura que es Y no perda el tiempo En otras estructuras Y lo que sería El approach Práctico A ablación Y mapeo De estas arritmias Todo explicado Con algunos casos Estructuras intracavitarias Si uno piensa Que el ventrículo Es como parece En un mapeo tridimensional Que parece Una 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 bolsa Bonita Toda Regular Sin ningún Tipo de De obstáculos Está totalmente Equivocado Esta es la Anatomía Real De lo que sería Una estructura Intracavitaria Del ventrículo Derecho Donde vemos Que es La válvula mitral Y todo lo que serían Las estructuras Intracavitarias Que son Bien sea El sitio Origen Origen De las Arritmias O Un obstáculo A mapear Las Arritmias Como Ejemplo Principal La estructura Más Común En el Ventrículo Derecho De la cual Vamos a Hablar Va a ser Lo que se llama La banda Moderadora Que es como Una estructura Muscular Que conecta El septum Con la Pared Libre Del Ventrículo Derecho En su Tercio Distal O apical Y obviamente Existen estructuras También De músculos Papilares Que soportan La válvula Tricustidia En el Ventrículo Izquierdo La anatomía También Es variable Tenemos Más Consistentemente Dos grupos Principales De estructuras Intracavitarias Lo que serían Los músculos Posteromediales Y Los músculos Anterolaterales Con dos patrones Totalmente Diferentes Ya que Los músculos Posterior Mediales Son inferiores Y septales Y los músculos Anterolateral Son superiores Y laterales Como su nombre Lo dice Lo cual Es muy Diferente Los patrones Electrocariográficos Y a veces Estas estructuras Que yo creo Que nos complican La vida Porque son Estructuras Que pueden Conectar Bien sea Los músculos Papilares A otro Músculo Papilar O Músculos Papilares Al septum O a la Pared muscular Per se Que es lo que Conocemos Como las Cuerdas Falsas O las Cuerdas Tendinosas Una cosa Que hay que Tener en Cuenta Que está Descrito Desde 1906 Es Que Todas las Estructuras Que vamos a Hablar En mi Opinión Y razón Por la cual De repente Hay una Patogénesis De las Arritmias Y de La muerte Súbita Sobre Sobre Con Estras Sístiles Originadas De estas Estructuras Es Que Bien Reconocido Por Tawara Desde hace Más de 150 Años Es que Estas Estructuras En realidad Están muy Claramente Interconectadas Con Con El Sistema De Conducción Si usted Lee La Descripción Original De Tawara De La Rama Derecha Dice Que La Rama Derecha Es Básicamente Pasa La Parte Del Sistema De Conducción Que Pasa En El Septo Interventricular Y Después Continúa A Través De La Banda Moderadora O La Trabécula Septo Marginal A La Base Del Músculo Papilar Anterior Y De Ahí Se Extiende En Lo Que Él Reconoce Como El Plexo Subendocárdico De Células De Purkinje Hacia El Tracto De Salida Del Ventrículo Derecho Yo Cada vez Que Leo Esta Descripción Me Empiezo a Imaginar Si Esto En realidad Tiene Algo Que Ver Y Estoy seguro Que Si Con Las Arritmias Ventriculares Que Nosotros Vemos Hoy En Día La Anatomía De Los Músculos Papilares Izquierdo No Es Diferente Y Esta Es La Descripción Del Mismo Paper De Taguara Donde Tenemos La Rama Izquierda Y Todas Las Bifurcaciones De Las Células De Purkinje Alrededor Del Cépto Del Músculo Anterolateral Y Posteromedial Con Células De Purkinje Separadas De Lo Que Sería Del Sistema De Conducción Y No Solamente Existen Células De Purkinje Sino Que Hay Coloraciones Que Han Demostrado Que Existen Células Ganglionicas Dentro De Estos Músculos Papilares Lo Cual Básicamente Hace Que No Solamente Esto Sea Un Componente Del Sistema Nervioso Periférico Sino Del Sistema Nervioso Central Con Potencial Conexión A Lo Que Sería El Sistema Nervioso Autónomo Simpatético Y Parasimpatético Entonces Tenemos Una Estructura Muscular Que Está Básicamente Al Riesgo Expuesta A Lo Que Serían Arritmes Ventriculares Musculares Pero También Del Sistema De Purkinje Y Potencialmente De Lo Que Es Sistema Autónomo Sistema Nervioso Autónomo Etc Entonces Las Arritmes Ventriculares Que Vamos A Ver En Estos Casos Pueden Estar Dadas En Corazón Estructuralmente Normal Y Corazones Anormales Lo Cual Es Importante Reconocer Desde El Principio Y Obviamente Tenemos El Espectro Completo De Arritmes Ventriculares Pacientes Frecuentemente Con Estres Sístoles Aisladas Taquicardias Ventriculares No Sostenidas Taquicardias Ventriculares Sostenidas Y Uno De Los Síndromes Que Más Obviamente Nos Aterroriza A Todos Que Son Pacientes Con Corazones Normales Y Muerte Súbita Por Fibrilación Ventricular Idiopática Y Estas Arritmias Frecuentemente Están A Muerte Súbita En Corazones Normales El Mecanismo Puede Ser Trigger Activity Automanicidad Normal Muy Rara Vez Es De Reentrada Excepto En Síndromes Específicos Especialmente Isquémicos Ya les Enseñaré Y Usualmente Se Sugiere Esto Porque Son Relacionadas A Catecolaminas Uno Lleva Típicamente Estas Pacientes Al Laboratorio Y No Las Puede Inducir Las Taquicardias No Siguen Digamos Características De Encarrilamiento Etcétera Lo Es Reentrada Excepto En Pacientes Con Enfermedad Estructural Particularmente Enfermedad Digamos Coronaria Que Afecta La Pared Inferior La Posterior O Anterolateral Distribución De La Circunfleja Aunque Es Más Difícil Ver Un Infarto De Circunfleja Que Involucre Porque Tiene Dual Perfusion Y Obviamente En Estos Pacientes O Con Cardiomepatía Inquémica Pues Es Un Síndrome Diferente Que Yo Creo Que Más Que Todo Es Que La Cicatriz Involucra El Músculo Papilar Y Te Afecta Al Mecanismo En El Mecanismo De Reentrada Lo Más Frecuente Son Infartos Al Miocardio Obviamente Que Involucra Más Que Todo El Músculo Postero Medial Y Un Síndrome Que Tiene Mucha Boga Digamos Y Que A Todos Nos Da Digamos Algo De Preocupación Que El Síndrome De Válvula Mitral De Prolapsa Válvula Mitral Con Todo Lo Que Puede Ser La Cicatriz Y Delay Enhancement Que Se Ve Alrededor De Los Papilares Y El Anillo Mitral Lo Cuál Puede También Producir Arritmias De Reentrada Y Diferente A Lo Que Son Las Idiopáticas En Fibrilación Ventricular Idiopática Vemos Como En Nuestra Experiencia Y Otros Grupos Se Ve Claramente Que Estos Pacientes Frecuentemente Tienen Estrasístoles Ventriculares Más Que Todo Relacionadas Con Lo Que Yo Considero Bien Sea Los Músculos Papilares O El Sistema De Purkin Hedistal Clásicamente Banda Moderadora Posteromedial Anterolateral Con Muy Poca Evidencia De Cicatriz O Que Es Uno De Los Síndromes Que Yo Creo Que Es Importante Reconocer Porque No Es Infrecuente Sobre Todo En Sitios De Referencia Ver Pacientes Con Estrasístoles Ventriculares Y Síncope Y Cuando Uno Ve Las Estrasístoles Ventriculares No Son Típicos Del Tracto De Salida Sino De La Banda Moderadora Son Pacientes Que A A Me Precupan Mucho Y Nosotros Obviamente Hemos Visto Esto Tan Los Patrones Electrocardiográficos Son Muy Típicos Y Para Serles Sinceros Yo Creo Que Lo Que Tienen Que Uno Es Reconocer Desde Mi Punto De Vista Práctico Tres Patrones Electrocardiográficos Yo Creo Que Lo Importante Es Reconocer Que Estas Estructuras Usualmente Están Flotando En El Ventrículo Y Por Eso Dan Patrones Inusuales Ya Les Voy A Enseñar Con Más Detalles Pero Yo Lo Que Recomiendo Es Cuando Uno Piensa En Estas Arritmias Ventriculares Que No Son Necesariamente Típicas De La Parte Inferior O Del Tracto De Salida Es Buscar Estos Tres Patrones El Patrón Del Músculo Anterolateral El Patrón Del Músculo Posteromedial Y El Patrón De La Banda Moderadora Básicamente Obviamente Los Músculos Papilares Del Ventrículo Izquierdo Porque Son Estructuras Dentro Del Ventrículo Izquierdo Todos Van A Tener Bloqueo De Rama Derecha Y Dependiendo Si Es Apical O Menos Apical Van A Tener Transición Lo Que Es Poco Probable Ojo Es Que Arritmias Ventriculares Del Músculo Papilar No Tenga Ninguna Transición O Que Sean Positivas De B1 A B6 Eso Es Muy Raro Usualmente Hay Transición Bloqueo De Rama Derecha Con Transición Y Después Para El Anterolateral Si Bien Pueden Ser Algunos Patrones Inusuales Como Positivos En Dos Y Tres La Mayor Parte De Los Músculos Anterolaterales Porque Están Como Flotando Pienso Yo En El Medio De La Cavidad Dan Este Clásico Patrón De Descordancia Entre Dos Y Tres Y La Arritmia Es Positiva En Tres Y Es Negativa En Dos Y Esto Es Muy Clásico Del Músculo Anterolateral Un Eje Derecho Positivo En ABR Negativo En ABL Pero Patrón De Descordancia En Dos Y En Tres Con Negativo En Dos Positivo En Tres Bloqueo Rama Derecha Con Transición En B3 O B4 Esto Para Mi La Primera Estructura Que Uno Tiene Que Mapear Si Uno Ve Este Patrón Es El Músculo Anterolateral El Músculo Posteromedial Es Mucho Más Sencillo Es Un Bloqueo De Rama Derecha Con Igual Transición Nunca Uno Va A ver Un Músculo Posteromedial Que Sea Tan Septal Que Es Bloqueo De Rama Izquierda Y Nunca He Visto Yo En Realidad Un Músculo Posteromedial Tampoco Al Igual Que Dije Antes Que No Tenga Ninguna Transición Siempre Va A Haber Algo De Transición Y La Diferencia Es Que Es Una Estructura Septal Lo Cual Va A Ser Bien Sea Positivo Y Positivo En AVR Y En AVL O Alguna Variación Pero Usualmente Bifásico En Uno Siempre O La Mayor Parte Del Tiempo Siempre Va Haber Una Onda R A No Ser Que Haya Cicatriz En La Cara Inferior Y Usualmente Es Eje Superior Porque La Estructura Está En La Parte Inferior Del Ventrículo Izquierdo Y El Tercer Patrón Es La Banda Moderadora Lo Cuál Es Completamente Diferente Porque Es Una Estructura Del Ventrículo Derecho O sea Que Siempre Va A Ser Bloqueo Del Ram Izquierda Y Usualmente Siempre Va A Tener Transición B4 O B5 Tenemos Positividad En 1 Porque La Arritmia Va De Derecha A Izquierda Entonces Es Negativo En ABR Y Positivo En ABL Y Usualmente Existe Esta Discordancia Mucho Más Negativa En B3 Que En B2 Y El Eje Es Izquierdo Estos Son Los Tres Patrones Si Bien Vamos A Hablar De La Diferenciación En Músculo Papilar Beso Fasicular Y Banda Moderadora Versus Por Ejemplo Válvula Tricuspidia Lateral Que Se Podría Aparecer En Algo En General Cuando Uno Ve Estos Patrones Ya Uno Tiene Que Estar Empezando A Pensar En Estructuras Intracavitarias Para Dirigir Al Mapeo En Cuanto A La Diferenciación Entre Fascicular Y Posteromedial Esto Es Un Electro De Bloqueo De Rama Derecha Con Es Muy Poco Probable Como Ya Les Dije Que Sea Un Músculo Anterolateral Y La Diferenciación Sería Esto Un Músculo Posteromedial Versus Una Estructura Fascicular Posterior Entonces Para Esto Se Han Visto Varios Algoritmos Yo Aquí En Este Slide Le Voy a Poner Las Tres Cosas Que Nosotros Utilizamos Hoy En Día Para Diferenciar Esto De La Data Anterior Usualmente Los Músculos Papilares De Nuestro Grupo Y El Grupo De Bogum Uno Ve A La Derivación Uno Lit One Usualmente No Hay Onda Q En Los Papilares Y En Los Faciculares Hay Onda Q Tanto En Nuestra Experiencia Como La Experiencia De Michigan Y Es Un Eje Obviamente Izquierdo Últimamente Hace Dos Meses Mi Colega Rob Challer Vio Todas Las Arritmias Ventriculares Para Diferenciar Papilar De Otras Estructuras Y Si Uno Se Enfoca En B Uno Los Patrones Clásicos Para Arritmias Papilares Con Un Alto Nivel De Reproducción En B Uno Son R R' R Con Una Digamos Una Melladura Hacia Abajo O R R Y Usualmente Los Piasiculares Si bien Son R R Desde El Comienzo El QRS Hasta La Primera Deflexión Manifestada Por La Segunda R El Tiempo Es Mucho Menor Que Las Arritmias De Los Músculos Papilares Entonces Si uno Combina Estas Anormalidades En R Y La Ausencia O No De Una Onda Q En 1 Y ABL Uno Casi Tiene 100% Diferenciación Si algo Uno Lo Va Mapear Más Idiopático Hacia El Lado Pasicular Versus El Músculo Papilar Obviamente Este Slide Se lo Puedo Dar Aquí Este Paper Fue Publicado Todavía No está Publicado Sino Que está Online Only Antes De Publicación Pero Con esta Combinación Yo creo Que tenemos Bastante Ideas Aquí Yo les Pongo Una Arritmia Fascicular Al Lado De Una Arritmia De Músculo Posteromedial Como les Dije Uno Ve A La Onda A Uno En Uno Y A L Esta Arritmia Tiene Una Pequeña Q En Uno Y Después Cuando Uno ve AR Esto Es R Con Un Slur Hacia Abajo Y Esto Es R Con Una Segunda R Pero Con Un Más Delayed Que Parece Mentira Pero Es Lo Que Pasa En las Arritmias fasciculares Al Uno Diferenciar Estas Dos Obviamente Que Puedes Estar Por Un Centímetro Y A A En Realidad Diferencial Pero Yo Creo Que Esto Te Da Una Idea De Músculo Papilar Per se O Del Tejido Fascicular Encima Del Músculo Papilar Versus Lo Que Sería Una Arritmia Fascicular Pura En Un Paciente Joven Característicamente Y Yo Creo Que Ayuda Al Ver Las Dos Diferenciaciones Estos Son Electros Clásicos De Músculo Papilar Anterolateral Bloqueo De Rama Derecha Con Transición En B3 B4 Como Ven RR O RR Un QRS Ancho Que El Ancho No Tiene Tanto Que Ver Sino La Deflexión El Intrinsicoid Deflection Que Es Lo Del Paper Que Les Esté Hablando Hace Un Par De Meses Pero Después Fíjense En Esta Diferenciación Muy Clásica Esto No Es Tracto De Salida Típico Esto No Es Válvula Mitral Típica Sino Que Hay Un Discordance Entre Dos Que Viene Siendo Más Negativo Y Tres Positivo Y Esto Es Muy Clásico De Arritmias Del Músculo Papilar Anterolateral Bloqueo De Rama Derecha Discordance En Dos Y Tres Una Cosa Que Si A Ve Frecuenta Lo Pero A veces Uno Ve Estos Patrones Casi Que Alterna Entre Un Músculo Anterolateral Y Un Músculo Posteromidial Y Obviamente Que Aquí Uno Cuando Ve Esto Empieza A Hacer La Teoría Si Es Que Las Dos Válvulas Están Conectadas Perdón Los Papilares Están Conectados Uno Versus El Otro Hay Diferentes Salidas Son Dos Arritmias Diferentes Pero Yo Cuando Veo Esto Honestamente Sobre Todo En Pacientes Que Tengan Corazón Estructuralmente Anormal O Válvulas Mitrales Anormales Y Empiezo A ver Este Tipo De Arritmias Casi Que Una Rentrada Entre Los Dos Músculos Papilares Son Pacientes Que A mí Me Da Un Poco Más De Ansiedad Al Estos Pacientes Porque El Pacemap Puede Ser Deceiving Entonces Nosotros Lo que Tendemos Hacer Es La Menor Cantidad De Sedación Posible Obviamente Tratar De Parar Las Drogas Antiatrítmicas Y Una Pregunta Que Siempre Viene A colación Es Si Uno Prefiere Un Approach Retroaórtico Versus Un Approach Transceptal Y Voy A Tratar De Explicar Eso Basado En ECO Intracardíaco En Un Momento Y Yo creo Que es Importante El Uso De ECO Intracardíaco Básicamente Esencial Esto Es La Forma En Que Nosotros Vemos Los Músculos Papilares El ECO Usualmente Está En El Ventrículo Derecho Y Sencillamente Uno Empieza A hacer Clock Del Ventrículo Derecho Y El Primer Músculo Papilar Que Uno va A ver Al Hacer Clock Es El Poster Medial Porque Este es El Septo Y Este Es El Apex Aquí Pueden Ver El Músculo Postero Medial Con Dos Cabezas La Válvula Mitral Y Después Si uno Quiere Ver El Anterolateral Hace Más Clock Y Al Hacer Más Clock El ECO Se Dirige Hacia Arriba Y Uno Empieza A ver El Músculo Anterolateral Ahora Es Muy Sencillo Una vez Que Uno ve El Anterolateral Pared Lateral Y Arriba Y Abajo Usualmente Esto es Todo Lo Que Uno Necesita Para Ver Los Papilares Uno Deja El ECO Sentado En El Ventrículo Derecho Y A veces Le Tienes Que Dar Anteroflexión Posteroflexión Un Poco De Flexión Hacia La Derecha Para Tener Mejor Visualización Sobre Todo En Pacientes Que Tienen Un ICD Lid Porque Te Produce Un Artefacto Etcétera Pero Usualmente Con Nada Más El ECO Parado En Esta Posición Es Suficiente Para Ver Las Estructuras Que Uno Quiere Ver Parece Mentira Pero Eso Es Todo Lo Que Se Necesita Para La Banda moderadora La Afiliidad Es Mucho Mejor Y Yo Creo que Es 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 dentro Del Ventrículo Derecho Y Uno Está Viendo La Misma Estructura Esto Sería De nuevo Son Estructuras Muy Importantes Otra Cosa Que Es Esencial Para 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 El Mapeo Es Saber No Solamente La Estructura Pero Orientar La Dirección Del Catéter Porque Es Muy Claro Que El Contact Force No Necesariamente Es Todo Lo Que Es Necesario Esto Es Un Ejemplo Con Carto De El Contact Force Y Si Yo Les Preguntar A Ustedes Que Prefieren Obviamente Un Contacto De 2 Gramos Versus Un Contacto De 20 Gramos La mayor Parte De La Gente Diría Bueno 20 Gramos A lo Mejor Es Una Estructura Pero No Necesariamente Porque Lo Importante Aquí Es Ver Que Usualmente Para Uno Obtener Un Contacto De 30 Gramos En Un Músculo Papilar Uno Lo Finalmente En Mi Experiencia El Success Rate Si Uno No Usa Cryo Sino Que Solamente Usa Radio Frecuencia Va Estar Entre 5 Y 10 Gramos No 20 Gramos Obviamente No 2 Gramos O 0 Gramos Porque Esto No Tiene Ningún Contact Force Esto Es Algo Importante También De Entender De La Utilidad Del ECO Que Es Guiar El Cateter Para Tener Digamos El Contacto Que Uno Quiere La Tercera Utilidad Del ECO Intacardiaco Ya se Les había Sugerido Que Es Ver No Solamente La Estructura Anatómica Sino Que Pensar Una Hipótesis Si Puede Existir Alguna Anormalidad De Sustrato Que De Origen A Arritmia En Este Caso Lo Que Buscamos Es Zonas Hiper Ecoicas El Problema Es Que Estas Zonas Hiper Ecoicas Las Vemos Frecuentemente En pacientes Que No Tienen Arritmias Ventriculares Entonces Uno Se Pregunta Cómo Sabe Si Esto Es Realmente Anormal O No Y Lo Único Que Yo Les Puedo Decir En Este Caso Por Ejemplo De Un Paciente Con Una Arritmia Ventricular Que Sugería Origen Del Músculo Antel Lateral Es Que Cuando Yo Veo Estas Zonas Hiper Ecoicas Lo Que Uno Hace Después Es Tratar De Colocar El Catéter En Esa Zona Y Aquí Te Das Cuenta Por Ejemplo En Este Paciente Con Una Zona Hiper Ecoica Que En Ritmo Sinusal Hay Un Potencial Tardío Y Si Nosotros En Electrofisiología Asumimos Que Un Potencial Tardío Es Representación De Conducción Lenta Y Potencialmente De Una Zona De Fibrosis Obviamente Cuando Uno Tiene Un Arritmia Ventricular Y Estos Potenciales Tardíos Se Correlacionan Con Una Zona Presistólica Sobre Todo Si Un Pace Map Es Perfecto Yo Creo Que Esta Combinación De Estos Cuatro Factores La Orientación Del Catéter Potencialmente Si Es Visible A Una Zona Hiper Ecoica Con Potenciales Tardíos Activación Temprana Esto Es Como El Dream Slide Esto Es Un Paciente En Realidad Que Yo Tuve Que Yo Nunca Pocas Vecen Lo Vuelto A Ver De Esta Forma Pero Que Tiene Todos Los Criterios Digamos La Orientación Con Imagen A Una Zona Hiper Ecoica Con Potencial Tardío Con Un Pace Map Perfecto Y Con Early Activation Potential Yo Creo Que Esto Nos Representa Lo Que Es El Best Case Scenario Para Mapear Una Arritmia De Este Tipo Y Eso Es Importante En Cuanto A La Ablación Usualmente La Guiamos Por Activación Precoz Mucho Más Que Plenamente Por Pace Mapping Porque Yo Creo Que El Pace Mapping Puede Ser Disible En Los Músculos Papilares Y Puedes Tener Salidas Alternativas Con Pace Mapping Perfecto Y No Necesariamente Significa O Que Mi Gold Standard Es Conseguir El Mejor Sitio De Activación Y Obviamente Tener Un Buen Contacto Basado En Eco Intracardíaco Y Esto Es Importante Yo Creo Que Los Dos Métodos De Ablación Que Estamos Utilizando Hoy En Día Si Bien Hemos También Reproducido Los Hallazgos Que Han Tenido En Buenos Aires Con Cryo Yo Creo Que Una De Las Técnicas Que Estamos Utilizando Es High Power En El Hora Porque Siento Que Estos Son Pacientes Que A veces Uno Dice Bueno Success Lo Sacas De La Sale Rápido Y Llegan Al Holding Area Afuera Y Empiezan A Tener Estras Sístoles Ventriculares Esto Esto Un Ejemplo De Básicamente El Tipo De Lesiones Con High Power Short Duration Que No Necesariamente Yo Creo Que Es Necesario Achieve Esto Es Un Compañero Mío Haciendo Una Lesión De 50 Watt En Un Músculo Papilar Con Un Contapor De 5 Gramos Y Ves El Steam Pop Ok Básicamente El Punto Mío Este Slide Lo Nos Da Un Un P Lo que quiero Decir Es Que La Clave Del Eco Intracardíaco Para Usar High Power En Músculo Papilar Es Que El Catéter Tiene Que Estar En El Músculo Papilar Y Flotando Porque Si Hay Un Steam Pop Usualmente No Va A Perforación Ahora Si Este Catéter Está Metido Por Detrás Del Músculo Papilar Entre El Músculo Papilar Y La Pared Del Ventrículo izquierdo Del Ventrículo Izquierdo Y Yo Creo Que Por Eso Es Que Se Han Visto Infusiones Antes En Pacientes De Músculo Papilar Cuando No Se Usaba Eco Intracardíaco Porque Era Que El Catéter Se Metía Entre El Papilar Y La Pared Del Ventrículo Izquierdo Y Sobre Todo Esto Le dio Mala Fama A Los Catéteres Y Rigados Y Estoy convencido Era Porque La Gente Y Nosotros En Nuestra Institución Cuando Digo La Gente Porque También Pasó En Penn Se Hacía Hablación Por ejemplo De Un Infarto De La Pared Inferior O Lo Que Fue Si Se Trataba De hacer High Power Y No Se Reconocía Que el Catéter se puede Meter Entre la Pared Posterior Y El Músculo Papilar y Un steam Está Flotando Esencialmente Si Hay Un steam Pop Pero No Va Haber Perforación Entonces Desde Ese Punto De Vista Orientado Por ECO Algo De Sistema Bien Mapeo Bien Sea Cartos Sound En Este Caso Tenemos Un Ejemplo De Un Mapeo Del Músculo Antel Lateral Con HD Grid Y Puedes Ver La Zona Precoz Una Vez Que Uno Confirma Todo Eso Con El Electro Y El Mapa Este Es El Tipo De Lesión Que Estamos Haciendo Esto Es Con El ECO De San Jude Aquí Puedes Ver Que El Catéter No Está En Contacto Perfecto Esto Es Contáctica Y 50 Vatios Pero Te Das Cuenta Que Con Un Contacto De 5 A 10 Gramos Es Todo Lo Lo Técnica Al Tener Este Contacto Temporal Con High Power Uno Puede Tener Lesiones Muy Muy Importantes En El Músculo Papilar Entonces En Nuestra Técnica Lo Que Hemos Hecho Es Que Nos Hemos Movido De Empezar Que Si a 20 Vatios Subir A 30 40 Si no Si Vamos A Usar RF Es Un Contacto Entre 10 5 A 10 Gramos Con Visualización Directa Del Catéter En La Válvula Bien Sea Retrógrado O Transeptal Y La Decisión De Retrógrado Versus Transeptal Está Basado En La Mejor Orientación Por ejemplo Este Músculo Anterolateral Esta Es La Válvula Mitral Y El Catéter Entra Directo Muchas Veces En El Anterolateral Yo Prefiero Utilizar Transeptal Y Muchas Veces En El Posteromedial Yo Prefiero Utilizar Retrógrado Pero Como Les Digo Varía Esto es Con 5 10 Gramos Y 50 Vatios Y La Lesión Está Dentro Del Músculo Papilar Esto Ha Sido Con Mucha Caution Con Mucho Cuidado Yo Creo Que Lo Que Se Ha Modificado La Técnica A Traves Del Tiempo Para Catéter De Radiofrecuencia En Estos Casos Este Ejemplo En Particular Aquí En El Paciente Con Con La Estres Y Frecuente Y Esta De La Estres Y De La Taquicardia No Sostenida Lo Cual Es Un Buen Signo Obviamente Cuando Uno Ve Esto Y Así Es Que Se Ha Modificado La Técnica A Traves Del Tiempo Para Radiofrecuencia Obviamente Obviamente Una Cosa Que Igual Que La Misma Experiencia Que Ustedes Han Tenido Con Cryo La Hemos Tenido Nosotros Y Ha Sido Lo Que Es El Contacto Que Obviamente Mi Concepto De Por Lo Cual Cryo Funciona Más Que Por Hacer Una Lesión Profunda Es Porque Puedes Hacer Una Lesión Con Buen Contacto Y Yo Creo Que Este Es Un Ejemplo Muy Típico Y Es La Experiencia Que Ustedes Publicaron Que Un Catéter En Un Paciente Con Un Corazón Muy Vertical Donde Al Prender El Cryo Pues El Catéter Se Pega Inmediatamente En El Ventrículo Sencillamente Porque El Prío Del Catéter Hace Contacto Con El Tejido Y Yo Creo Que Esa 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 Complicación Pero Yo So Yo soy Abierto A Esto No Me Pasó A mí Personalmente Pero Pasó En Nuestra Institución Que Es Que Este Catéter Tiene Que Ser Avanzado Con Mucho Cuidado En La Aorta Nosotros Tenemos Un Paciente Que Hizo Una Disección Aórtica Un Paciente Muy Joven Por Tratar De Hacer Curl De Catéter En La Aorta Y Este Catéter Es es mucho más rígido que cualquier otro catéter. Y la otra cosa que es el Fritzor Max, el más grande de los catéteres, es más corto que los otros dos catéteres. No me pregunte por qué Medtronic hizo un catéter más corto. Y frecuentemente, si uno tiene un corazón dilatado, si uno utiliza el Fritzor Max, no te da suficiente para llegar al papilar. Y es importante también tener eso en consideración para los papilares izquierdos. Pero al igual que ustedes, yo creo que esta experiencia es positiva. Y la mayor ventaja, obviamente, de cryo, tanto en el corazón derecho, aquí tienes otro ejemplo, en el corazón izquierdo, es esencialmente la habilidad de que tienes mucho mejor contacto que tienes con hablación por radiofrecuencia. Otra cosa que yo creo que es útil, pero no está disponible en Latinoamérica tanto, y nosotros tampoco lo tenemos disponible, lo tenemos disponible, pero no lo usamos tanto. Este es un slide cortesía de Hiroshi. Y es un concepto que es interesante, pero yo no estoy seguro que se reproduce tanto, pero como técnica de evaluación, es el uso de estereotaxis. Y este video en vitro, donde ellos dicen que si uno empuja el catéter, obviamente se mueve con el corazón. A mí lo que me gusta de este catéter, de este video, es que yo en mi cabeza pienso que si yo voy a hacer algo con radiofrecuencia, yo tengo que buscar la forma que este catéter está en contacto de esta forma. Y ahí es donde uno tiene que idearse, basado en eco intracardíaco, si uno le quiere entrar por abajo, si le quiere entrar por arriba, si le quiere entrar por un lado, porque la única forma que esto va a funcionar es así. Y yo creo que la única diferencia de la experiencia de la gente que usa estereotaxis, es lo que les expliqué con un contacto de 5 a 10, con high power, que yo creo que con radiofrecuencia es donde nos estamos moviendo todos a utilizar eso. Entonces yo creo que high power con contacto de 5 a 10 versus crioblación, potencialmente son técnicas parecidas. Esto es un caso interesante que básicamente evidencia lo que les había dicho. Este es un paciente de 15 años, como me lo refirieron, por tachicardia, fibrilación metricular recurrente con un trigger, que ya ahora ustedes ya son expertos en reconocer. Lo que veré a mi izquierda, transición en B4, y ves que es un eje superior, inferior, no necesariamente superior. Y esto es importante porque si es un paciente muy joven, el corazón es vertical y la banda moderadora puede simular un tracto de salida del ventrículo derecho, lo cual es importante reconocerlo, porque no siempre las arritmias de la banda moderadora son eje superior. Y esto es una sola cosa que obviamente les quería tener en consideración. Pero lo importante es reconocer esto y ver en eco intracardíaco. Aquí ves un corazón súper vertical, un corazón muy pequeño con un ventrículo derecho muy pequeño que es vertical. Y lo importante es lo que hemos modificado esta técnica para tener mejor contacto. Te das cuenta que eso es lo que te estaba tratando de decir con los estereotaxis. Imaginarme cómo puedo hacer yo para tener mejor contacto en la estructura intracavitaria. En este caso, meterse por detrás de la estructura intracavitaria y jalarla hacia atrás de manera de tener buen contacto. Cuando ves esto y uno la jala hacia atrás, pues tienes un contacto de 10, de 15, y ahí puedes hacer una buena lesión y tener un buen resultado. Obviamente nos queda lo que es la diferenciación de los pacientes con prolapse de válvula mitral. Aquí esto es un paciente con cirugía de prolapse de válvula mitral, con taquicardia ventricular del músculo posteromedial. Pero esto yo creo que no son pacientes idiopáticos y el reconocimiento, bien sea en eco, intracardíaco, el mismo paciente con una resonancia magnética y delay enhancement en los músculos papilares. Y cuando pusimos el catéter en el músculo posteromedial, la presencia de potenciales tardíos en ritmo sinusal. Yo creo que esto es el ejemplo clásico de que no todas las arritmias ventriculares de músculos papilares o de estructuras intracavitarias necesariamente son corazones normales. Y uno tiene que tratar de definir esto porque en mi opinión, la única cosa que me preocupa en mí de estos pacientes es que pueden representar pacientes que aunque uno haga una ablación successful, independientemente de la fracción de eyección, pueden tener riesgo de muerte súbita y eso hay que tenerlo en consideración. Perdón, esto es algo importante. Yo creo que dentro de los pacientes que pueden tener estratificación de riesgo, una de las cosas que a mí me preocupa en estos pacientes no solamente es el reconocimiento del potencial presencia de un sustrato, pero cuando hay más de una morfología. Y en esos pacientes con válvula mitral, una de las cosas que fue muy frecuente ver en los pacientes que tenían mayor riesgo de muerte súbita, es cuando alternan esas morfologías entre, digamos, un bloqueo de rama derecha con un bloqueo de rama izquierda, con un bloqueo superior e inferior. Aquí puedes ver este paciente, bloqueo de rama derecha, pero alterna. Paciente músculo posterior medial versus músculo anterior lateral, uno después de la otra. Estos son pacientes que a mí me parecen que tienen un riesgo mayor de muerte súbita, sobre todo si hay normalidades, bien sea en la resonancia o en el mismo electro. Puedes ver ondas T invertidas inferolaterales, lo cual sugiere enfermedad ventricular dentro del síndrome del síndrome de válvula mitral. O sea que hay que prestar atención no solamente a las tres sístoles, sino al electro en ritmo sinusal. Entonces, para concluir, estimados amigos, amigas, colegas, yo creo que las arritmias de músculos ventriculares y estructuras intracavitarias pueden ser, bien sea, un origen de músculos o estructuras intracavitales en pacientes idiopáticos o con enfermedad estructural de base. Los patrones electrocardiográficos son muy fáciles de reconocer. Como les expliqué, bloqueo de rama derecha, eje superior con los hallazgos clásicos, en 1, ABL y B1 para diferenciar fascicular de posteromedial y el discordancia entre 2 y 3 para el anterolateral, bloqueo de rama izquierda, más que todo con eje superior e izquierdo, a veces es inferior en pacientes muy jóvenes. Es difícil hacer la ablación, no porque sea difícil siempre, porque son estructuras difíciles o gruesas, sino porque hay una variabilidad anatómica muy grande y porque hay que estar en contacto. Y si uno no está en contacto, no puede hacer la ablación. Y para poder dirigir la ablación, yo creo que es esencial el uso de eco intracardíaco para uno poder estar seguro donde está. Obviamente, podríamos decir que cualquier eco es necesario, pero en electrafisiología hoy en día, yo creo que la herramienta más importante es el eco intracardíaco, sobre todo para este tipo de estructuras, sin no estar disponible. Por supuesto, puede ser eco transesofágico, pero eso para mí asume que el paciente tiene que estar sedado y eso es un problema. Y en nuestro laboratorio, mi approach inicial, sencillamente por la facilidad a que estamos acostumbrados, es radiofrecuencia. Y la forma que hemos modificado la radiofrecuencia es tratar de tener buen contacto con un introductor largo, bien sea transeptal o retrógrado, y un contacto entre 5 a 10 gramos flotando dentro de la estructura intracavitaria y con alto high power, bien sea 50, 45, si hay catéteres que pueden hacer alto, pero visualizar. Obviamente, crioblación es una buena alternativa y en algunos laboratorios están haciendo half normal selling. Yo no utilizo tanto half normal selling porque me parece que dentro del endocardio lo que produce es más steam pop, sobre todo si uno va a utilizar a alto power y lo más importante es high power. Y bueno, con esto termino la presentación y estamos aquí abiertos. Voy a dejar de share my screen para que hagamos el follow up y las preguntas que ustedes quieran. Muchas gracias y gracias por su atención. Gracias, Fermín. Creo que voy a representar a todos y digo que la charla realmente fue brillante y que la verdad que es muy enriquecedora. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Luis, ¿querés comenzar con alguna pregunta? Perfecto, bueno, muchas gracias Fermín. Es espectacular la presentación como siempre y bueno, siempre tan clara. Nunca dejamos de aprender de tus presentaciones, Fermín. Un tema práctico. La verdad que es difícil preguntarte cosas, Fermín, pero bueno, uno puede de todo, ¿verdad? Lo bueno es que ya te conozco, Luis. Ya sé que no te voy a poder responder. No, no, no. Esto es simple. Y hace un tema súper práctico. Estuvimos haciendo una revisión hace poco con el tema charlando con los fellows. Decíamos que encuentre la solución a la inducibilidad. Porque es frecuente que el paciente venga a la sala y después tener una alta carga rítmica y demás, no tenga ninguna, ¿verdad? Pese a haber suspendido drogas, hacer poca sedación, hacer maniobras de estimulación, demás. Hicimos una revisión y encontramos un par de publicaciones. Una, por ejemplo, de Shinodi, en mayo de este año, donde ellos habían encontrado mayor eficacia, por ejemplo, usando epinefrina, no solo isoprotenol. Interesantemente, yo veía que con epinefrina se incrementaba menos la frecuencia cardíaca total y había más inductibilidad en pacientes con isoprotenol que no habían respondido, ¿verdad? Cosas así. O la administración en otro paper de gluconato de calcio. Buscando maniobras para aumentar quizás la mayor limitación, como se ha comunicado y ustedes mismos lo escriben siempre, sea eso, ¿verdad? Ya me decías, te escuchábamos esperar una hora, a veces en el paciente de que no hay manera de encontrar o si uno no tiene un buen pacemapping, etc. ¿Cuál crees que puede ser el beneficio de utilizar estas nuevas fármacos o intentar otro tipo de maniobra, Fermín? O nos cuentas cómo haces la prueba en tu centro, en tu laboratorio. Sí, bueno, Luis, esto es, obviamente, para los que hacemos este tipo de procedimientos, eso es lo que a mí más me da ansiedad el día que voy a trabajar cuando tengo un paciente con estresístolas ventriculares, no solamente papilares, pero en general papilares más que nada porque uno depende mucho menos del pacemapping, en mi opinión particular, pero esto es algo muy personal. A mí me cuesta decirle a un paciente, ah, mira, te hicimos la ablación y yo sé dentro de mí que yo nada más la basé en pacemapping, en un músculo papilar, yo no me siento como que soy muy honesto. Entonces, obviamente, esto es lo que más me da ansiedad. Creo que hay, yo lo que hago es que pongo al paciente en el recovery area y tiene que tener PVCs porque si no viene con ningún PVC ese día, yo ya siento que no va a ser un buen caso. Y hay veces que le digo a los pacientes, bueno, decían ustedes, si quieren los paso and we give it a try, a ver qué pasa, o cancelamos el procedimiento y lo traemos otro día, o hay que esperar el día que tengamos suerte. Básicamente, Luis, yo creo que hoy en día, para mí, es una cuestión de suerte. Yo, ahí, ese es el día que voy a tener suerte porque tengo un buen caso versus el día que no tengo suerte y tengo un mal caso. Entonces, te voy a ser sincero, para mí es cuestión de suerte. Al mismo tiempo, no necesariamente el paciente tiene que estar vigeminando para hacer un buen caso. y ahí es donde yo creo que el approach que yo les describí es muy importante porque una vez que el paciente está en la sala, lo más importante es si uno se pone en el pellejo del paciente. Yo me pongo a pensar, yo tengo un arritmia ventricular de un músculo papilar, por ejemplo, y a mí viene Luis y me dice, mira, te vamos a hacer la ablación, pero lo más importante es que estés despierto. Yo no sé si yo voy a hacer mi ninguna ablación porque a mí me daría miedo, yo no sé, no por ti, sino porque le tengo miedo. Entonces, yo sí soy muy sensitivo al hecho de que si el paciente no lo convence, de que vas a hacer un procedimiento con sedación mínima. Hay dos conceptos básicos para mí. Uno, es la efectividad del mapeo y el tiempo, y segundo, la cantidad de catéteres que uno ponga, porque eso duele. Si tú te fijas mis casos que te enseñé, ahí no hay 10 catéteres. Ahí hay un catéter arterial y el eco intracardíaco. Y si acaso, obviamente, es una estructura derecha, un catéter venoso. Estamos hablando de estructuras intracaritarias, ojo. Entonces, por eso yo creo que es tan importante reconocer el patrón electrocardiográfico, porque una vez que uno reconoce el patrón electrocardiográfico, ya uno sabe a dónde va. Ya tú clasificas a ese paciente con un alto nivel de certeza si va a ser grupo posteromedial, grupo antelateral o banda moderadora. Y el segundo paso es meter el eco y decir, esta es la estructura y esta es la anatomía y ahí me voy de una a mapear esa región. Y no estoy 10 horas mapeando y con todo el respeto, por eso ves que hay muy pocos casos de los que te enseñé que tienen mapeo y los que te enseñé a lo mejor son mapas que se hicieron después, no se hicieron antes del procedimiento. Pero yo creo que lo importante es ir rápido al sitio de interés y no perder tiempo. ¿Por qué? Porque perdiendo tiempo, perdiendo tiempo, el paciente se desespera y ahí es donde vienen los problemas. Entonces yo creo que por eso el approach práctico es importante. En cuanto a las drogas, yo no tengo mucha experiencia con gluconato de calcio, yo he oído de gente que lo ha usado, yo lo he discutido con nuestros anestesiólogos y yo creo que hemos tenido en el pasado pacientes que se le ha aplicado gluconato de calcio y honestamente no he visto ningún beneficio. Lo hicimos varias veces en Colombia con Luis y no tuvimos y Diego y no tuvimos ningún beneficio y no sé, a lo mejor estoy sesgado a pocos casos pero no tengo una experiencia muy grande en el respecto. Epinefrina la traté un par de veces y te puedo decir que fue un desastre porque número uno el paciente se puso súper hipertenso y número dos se puso muchísimo más taquicárdico y en músculo papilar tu enemigo es la taquicardia porque si el paciente ya de hecho tienes poco contacto el paciente está taquicárdico y va a ser muchísimo más difícil tener contacto razón por la cual soy de la opinión de que los catéteres multipolares en músculo papilar es puro no son de tanta utilidad porque cuando uno los empieza a mover lo que hacen es causar más ectopia y más irritación sino que a lo mejor para crear un mapa de activación que te dé una idea pero de nuevo yo creo que guiándose con el electro la anatomía y una activación limitada de forma rápida ya con una idea de hipótesis antes de entrar al caso con algo de arritmia donde uno combine una activación con algo de pace mapping en tal caso es el método más efectivo en cuanto a maniobras químicas para tratar de producir las estresístoles yo ni siquiera confío en el isoproterenol para ser sincero contigo es muy raro que de verdad y de nuevo produce taquicardia y el paciente empieza a sudar y le da vómitos y entonces ahí se va todo o sea que dentro de maniobras para estresístoles sobre todo estas estructuras la clave es que el paciente venga con la arritmia en laboratorio y es lo que es cuestión de suerte hoy en día y creo que si algunos de los fellows quieren buscar la forma de reproducir esto estoy de acuerdo contigo esto es como se dice en inglés el holy grail es buscar cómo reproducir estas arritmias por el momento del mapeo y del end point lo que dices tú no solamente el mapeo sino al hacer la ablación salir del laboratorio y no decir bueno aquí no hay vía lenta estoy successful y tengo un end point muchas veces uno sale sin ni siquiera saber si 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 existe riesgo de recurrencia y por eso es que digo esperar un tiempo decente es lo mejor que uno puede hacer por el paciente y disculpa que me tome tanto tiempo en contestarlo o algo que fuera muy sencillo pero pero no es una pregunta fácil Gabriel querés activar el micrófono si bueno obviamente excelente Fermín la verdad que nos tenés mal acostumbrados a este nivel de charlas y que la verdad que la aprovechamos mucho y te agradezco mucho que estés colaborando con nuestro consejo el consejo de arritmias de la SAC y siempre que venís a Argentina para diferentes servicios de aquí y que es de muy de mucha utilidad te quería preguntar las siguientes cosas estas arritmias que vos mencionabas en tu charla parecen ser de una enfermedad del sistema de Purkinje alguna Purkinje 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 vos crees que más allá de la carga de estas extrasístoles si uno ve un paciente con este tipo de extrasístoles que vienen de los músculos papilares o de la banda moderada tenemos que abrir más los ojos para quizás tratarlos en forma más precoz por el quizás un riesgo creo que no se sabe de generar generar fibrillación ventricular eso por un lado y por el otro lado una pregunta un poquito más técnica es si bueno qué utilidad le das a la resonancia más allá del ICE que usas habitualmente qué importancia le das a la resonancia y quizás si haces un mapa de voltaje en estos casos porque vos mismo nombraste que hay un pequeño porcentaje o algún porcentaje de pacientes que en verdad tienen algún tipo de cardiopatía yo creo que la controversia o el futuro o la investigación en esta especialidad se basa en dos áreas primordiales lo que preguntó Luis y lo que estás preguntando tú y como bien dices yo creo que no hay respuesta cuando uno ve estas arritmias yo creo que es muy difícil pragmáticamente diferenciar si son realmente de origen muscular o de origen fascicular yo creo que hay pacientes de pacientes yo a veces pienso que cuando soy successful con una sola lesión a lo mejor era que era fascicular porque algo fascicular debe ser muy superficial y sensible a radiofrecuencia y cuando me toman tres cuatro lesiones a lo mejor es de verdad un origen muscular más profundo yo creo que aquí la clínica sigue siendo importante paciente con síncope o presíncope yo veo arritmias ventriculares y obviamente perdón yo veo estresístoles de este tipo y me preocupo ¿cuánto me puedo preocupar para legalmente o de forma académica sentarme con un paciente y decirle mira y esto me ha pasado mucho les puedo escribir un caso y decirle mira a mí me preocupa tanto tu arritmias ventricular que yo considero que te debes de poner un defibrilador porque esa es la pregunta que me estás haciendo esencialmente riesgo de muerte súbito para mí significa a quien le implantes un defibrilador o no de forma práctica y yo no sé si hay una buena forma de hacer la respuesta en banda moderadora con síncope obviamente yo tengo la discusión con el paciente le digo mira nuestra experiencia es de alguna forma existen pacientes idiopáticos yo no estoy seguro que te pasó etc la realidad es que lo que yo creo que está pasando Gabriel es que lo que sabemos es la punta del iceberg son los pacientes que sobreviven muerte súbita que de alguna forma le hace un electro cuando llega y tiene estrasístoles de la banda moderadora o yo no sé cuántos pacientes ustedes han visto pero yo he visto toda esta serie de nosotros son pacientes que esencialmente han tenido suerte y han sobrevivido muerte súbita porque alguien los resucita y cuando llega la ambulancia le hacen un trazado y está teniendo estras esta es la forma que nosotros hemos descrito esto para mí esta es la punta del iceberg y hay muchos más pacientes que se están muriendo con estas arritmias y no lo sabemos desde el punto de vista de estratificación de riesgo yo creo que síncope es importante independientemente del número de estresístoles ventriculares en el corazón derecho para serte sincero banda moderadora en toda nuestra serie y la mayor parte de los pacientes que hemos tenido todos todos los estudios han sido normales mapeo de voltaje resonancia magnética estimulación programada isoproterenol procainamida ninguno tenía abrugada nada sino sencillamente estresístoles de la banda moderadora con síncope y fibrilación ventricular o sea que a mí me da mucho miedo pero ese síndrome es real y existe y no hay ninguna otra forma sino sentarte con un paciente y tener la discusión en los músculos papilares del ventrículo izquierdo de nuevo es la misma teoría si vas a hacer resonancia entonces tenemos una publicación hay una cardiólogo que le interesa mucho esto en Penn pero tienes que hablar con el radiólogo o el cardiólogo de imágenes y tienen que enfocarse en el papilar porque usualmente al menos en Philadelphia tú mandas a hacer una resonancia y ni siquiera mencionan los papilares ni siquiera los menciona o sea que eso tiene que ser alguien que esté interesado en ver y sí hemos visto delay enhancement en músculos papilares en poblaciones de pacientes y yo sí creo que ahí te enseñé obviamente pero todo depende del contacto lo cual significa que si uno va a interpretar el voltaje y hacer un mal pedo de voltaje de un músculo papilar en mi opinión en mi opinión tiene que ser alguien que de verdad esté prestando atención al eco intracardíaco y al contact force porque low voltage low voltage con un contacto de uno o dos para mí no significa cicatriz para mí cicatriz en un músculo papilar no solamente como lo vemos en la pared lateral del ventrículo izquierdo en el epicardio tiene que tener lay potentials y delay activation son más que un mapeo de voltaje yo diría es la presencia de electrogramas anormales fraccionados lay potentials como lo ves en cualquier otra cicatriz y tienes que tener mucho cuidado y esto te lo digo yo lo he visto yo frecuentemente en Filadelfia gente que nos refiere pacientes porque le hicieron un voltage map del ventrículo izquierdo y los músculos papilares son low voltage pero como sé yo que en realidad estaban en contacto y si utilizas un catéter multipolar como sabes tú que el técnico estaba agarrando los puntos cuando el catéter estaba estable y no cuando estaba causando estresístole o sea que tienes que tener mucho cuidado porque yo sí creo que eso es una pendiente resbalosa es decir tiene que ser alguien que está prestando mucha atención al contacto y que de verdad vea ahora si tienes buen contacto y ves potenciales tardíos yo estoy convencido que eso es un tejido anormal y cuánto eso produce riesgo de muerte súbita en un paciente con una fracción de inyección normal no sé mira no te sé decir pero ese es el paciente te voy a poner un caso un ejemplo que tuve una paciente de 41 años me la refieren por difunción ventricular por carga alta de estresístoles que se las documentan durante un embarazo y la paciente tenía básicamente una resonancia que no tenía delay enhancement pero no era normal alrededor de la válvula mitral estresístoles desde cuatro morfologías dos de ellas músculo anterolateral y músculo posteromedial al momento de la presentación la fracción de inyección era como del 35 40% con una carga como del 40% y yo la llevé a la sala del laboratorio y le hice la ablación no le conseguí significativamente anormalidades a lo mejor algo en un músculo papilar pero nada significativo le hice programación estimulación programada no le induje esta quicardia ventricular y al follow up la fracción de inyección le mejoró como al 45% con una carga ahora como de 2000 ¿qué haces? para mí eso es un paciente que tiene un síndrome que no lo sé reconocer y honestamente honestamente son pacientes que lo que yo hago es yo me siento con ellos y le doy toda la data le explico lo que yo siento y yo dejo que el paciente decida si quiere un desfibrilador o no quiere un desfibrilador porque yo no tengo guidelines y no existen guidelines para estos pacientes porque la mayor parte de los pacientes que estamos hablando aquí con muerte súbita y estas arritmias tenían función ventricular normal y nunca se le había documentado ninguna arritmia ventricular o sea que Gabriel es una excelente pregunta yo creo que aquí es donde uno tiene que ser médico y sentarse con los pacientes y tener una discusión y no pensar que uno lo sabe todo y que el riesgo o es muy alto o es muy bajo y la respuesta correcta yo no la tengo basada en evidencia no es que yo creo que no existe no sé disculpa también a ti que no te dé una respuesta blanco o negro pero es que creo que no existe muchas gracias muy bien ¿Tenés tu pregunta? Sí ¿qué tal? muchas gracias muy buena la presentación tenía dos preguntas una el catéter de crioblación pensando no sé si ustedes tienen disponible ahí todas las opciones o si lo dejan tal vez para un segundo procedimiento si no logran estabilidad con el primer procedimiento pueden hacerlo todo en el mismo pensando que nosotros no lo tenemos de esa manera todo y lo otro es que en el momento antes de la hablación el abordaje retroórtico o transeptal ¿qué lo termina de definir? ¿solo el electro o hay algo más para definir empezar el procedimiento de una manera o la otra? Sí gracias Estela nos quedó seguro la pregunta de cryo pero sí tenemos cryo available básicamente desde el principio del caso si uno quiere usar cryo puede usar cryo para serte sincero es sencillamente estilos nosotros en el pasado empezamos a usar cryo al mismo tiempo que el grupo de Buenos Aires y la publicación de ellos fue antes y básicamente la idea de cryo es contacto a mí no me parece personalmente que cryo produzca lecciones mejores que radiofrecuencia pero si uno toma en consideración una lesión de radiofrecuencia con bajo contacto versus una lesión de cryo con muy buen contacto yo estoy seguro que la lección de cryo es mejor que la de radiofrecuencia a mí cryo sencillamente me parece un catéter que es más difícil de manipular yo preferiría usar el cryo Max pero como les dije por alguna razón ese catéter es más corto porque yo creo que estos catéter los diseñaron más que todo para arritmias en pediatría y para y para via accesorios y ABNRT no para otro tipo de arritmias ese catéter es más corto que los otros catéteres entonces de cryo técnicamente a veces uno no lo puede utilizar al ser un catéter más rígido tienes que tener mucho cuidado en la aorta y si vas a ser transeptal tienes que usar obviamente una vaina para poder guiarlo y si vas a usar el cryo Max de nuevo tienes que usar la vaina de cryo balloon porque el catéter no cabe en una en un A French o en un Agilus o en una SL1 no cabe entonces desde el punto de vista de cryo versus radiofrecuencia tomando en consideración lo que yo les dije que hoy en día lo que hacemos es de 5 a 10 gramos guiado por eco con high power 50 vatios yo prefiero radiofrecuencia que cryo porque yo no estoy acostumbrado a manipular el catéter de cryo o sea que es cuestión de gustos y colores si tienes las dos cosas available si vas a usar cryo o vas a usar radiofrecuencia yo sí creo que igual tienes que tratar de guiar el catéter con algún método de imagen porque de otra forma te estás imaginando dónde está el catéter y ese método de imagen tiene que incluir de alguna forma ecocardiografía bien sea intracardíaca o TI como te digo el problema es que el paciente tiene que estar anestesiado si no tiene que estar despierto con un tubo metido en la garganta por horas o a no ser que el procedimiento sea muy rápido entonces para resumir cryo versus radiofrecuencia yo creo que es cuestión de gustos y colores obviamente el resultado tan exitoso del grupo de escasuso y el de nosotros es basado exclusivamente en mi opinión en que tienes un contacto excelente si uno puede tener un contacto tan bueno y tener una buena lesión con radiofrecuencia yo creo que las dos técnicas son equivalentes en mis manos usualmente y en pen en general utilizamos radiofrecuencia a no ser que el paciente venga con un procedimiento fallido o que nosotros de verdad vemos que no estamos teniendo nada de buen contacto cambiamos a cryo pero rara vez muy rara vez empezamos con cryo desde el principio pero de nuevo gustos y colores lo que tengas disponible y lo que te sientas más cómodo y más cómoda en cuanto a transeptal versus retrógrado básicamente si bien la mayor parte de los postermediales lo hacemos retrógrado y la mayor parte de los anterolaterales transeptal para hacerte muy muy sincero yo lo decido una vez que pongo el eco contracardíaco y defino fíjate bien defino el eje entre la aorta la válvula mitral y el músculo papilar que me interesa porque lo que estoy buscando es el eje más directo que sea menos curvas y la distancia más corta hay veces que para el postermedial transeptal es mejor hay veces que para el anterolateral retrógrado es mejor entonces básicamente uno entra y ve eco esta es la forma que yo lo decido yo veo eco y veo el eje de la aorta con el músculo el eje de la válvula mitral con el músculo es un corazón vertical versus un corazón horizontal y te voy a ser sincero frecuentemente hago los dos y veo cuál es el que me da mejor contacto no existe razón por la cual decir siempre hay que ir transeptal o siempre hay que ir retrógrado no es infrecuente que haga retrógrado y no me va bien y hago transeptal a ver si me va mejor o al revés o sea que a la final del día es lo que te dé el mejor contacto el momento de mapear usualmente basado el approach al principio en el alineamiento del músculo y la distancia con la punta del catéter idealmente y lo baso en cómo se ve la imagen en el cuinto cardíaco termín bueno ya se está acabando el tiempo creo que estuviste muy extenso y las preguntas tuvieron muy bien respuestas tengo algunas preguntas del auditorio si tenemos algunos minutos si tenés la voluntad Andrés Klein de Canadá nos pregunta cuántos watts cuántos segundos para 50 watts esa es una buena pregunta de nuevo y disculpe que sea tan fastidioso yo veo en eco y veo usualmente si tienes una buena lesión se crea esa imagen blanca y para mí eso es un predecesor de que vas a tener un steampop a veces nos sorprende el steampop y y tienes un steampop antes de que hagas una lesión eh usualmente con 50 vatios con 30 segundos máximo tienes una lesión usualmente no necesitas más de eso si a los 30 segundos tienes dos componentes uno es como se ve la imagen en eco usualmente no ves mucho cambio en la impedancia como lo ves en otras áreas del ventrículo y segundo que estás viendo la respuesta de la lesión la respuesta de la arritmia a la lesión entonces si tú tienes 10 segundos y ves que se forma blanco sabes que tienes una lesión pero también si tienes 10 segundos y te das cuenta que la arritmia se elimina sabes que estás teniendo efecto por eso también es tan importante tener un end point durante la ablación a 50 vatios con buen contacto usualmente más de 30 segundos el riesgo de steampop sube significativamente sobre todo si no hay efecto yo no continúo la lesión o sea que te puedo decir que entre 10 30 segundos rara vez más prefiero hacer varias lesiones de 30 segundos y cambiar el catéter de posición que hacer una lesión en los músculos papilares de 50 vatios por 3 minutos porque creo que seguro vas a tener un steampop o sea que la técnica usualmente es casi que el concepto para serte sincero de AFIP son casi que high power short duration más que contacto prolongado sino lesiones más cortas con high power guiadas por eco es como una modificación de high power short duration en AFIP pero en el tejido ventricular maravilloso doctor Roberto Kigan nuestro amigo nos pregunta ¿qué deberíamos hacer o no hacer para evitar las lesiones aórticas en la manipulación de los catéteres? bueno con cryo no sé en general en general lo que nosotros lo que yo hago es es a tener hacer la curva en la aorta ascendente giras el catéteres como si fuera un píctel y lo subes como si fuera un píctel doblado lo que hemos hecho para cryo cuando lo hemos utilizado el ventrículo izquierdo es usar un long SL1 o un SL0 y básicamente avanzas la vaina con un píctel avanzas un píctel al ventrículo izquierdo y por el píctel avanzas la vaina larga dentro del ventrículo izquierdo y después metes el catéter en la vaina que está dentro del ventrículo izquierdo y sacas el catéter de cryo dentro del ventrículo izquierdo esto lo hemos hecho como te digo porque tuvimos un caso de una disección de aorta ascendente que fue un desastre total con cryo y desde ese caso dijimos más nunca hacemos una curva de cryo en la aorta ni siquiera descendente o ascendente con el catéter de ablación esencialmente es lo mismo que para cualquier acceso a retrógrado rara vez hacer la curva en la válvula o en la aorta ascendente sino que haces la curva en la aorta descendente y una vez que el catéter se pone como un pícter ahí lo avanzas retrogradamente tenemos otra preguntita de Carlos Lavadell en los pacientes que tienen un gadolinio positivo en la resonancia magnética antes del procedimiento luego del procedimiento independientemente del éxito es fácil o sería prudente hacer estimulación programada para ver si induce algún otro tipo de arritmias si eso es una buena pregunta yo creo que una vez que tengas estos pacientes en el laboratorio lo que pasa que tampoco hay estudios o sea todos pensamos hoy en día que la estimulación programada no tiene validez yo creo que más y más estamos viendo una resurrección de la estimulación programada en pacientes no isquémicos incluyendo los papilares porque yo si tienes la combinación cuáles son los tres factores que a mí más me preocupan y esto va a sonar muy 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 básico para todos ustedes pero si yo tengo un paciente con múltiples estresistas ventriculares con anormalidad de algún tipo de imagen que sugiera fibrosis y que además es inducible para tecnicaria ventricular monomórfica yo creo que ese es un paciente que tiene mayor riesgo de muerte súbita entonces sí yo sí soy un believer en pacientes que sobre todo con sintomatología con alguna normalidad de imagen tratar de hacer algo de risk stratification y sí creo que dentro de las herramientas que tenemos ahora tiene que ser un input muy claro tiene que ser para mi opinión la gicardia ventriculares inducibles con una morfología fíjate bien lo que voy a decir no es que induces frilación ventricular no es que tienes estimulación programada y induces taquicardia ventricular sostenida que se correlaciona con el área de cicatriz que estás viendo por ejemplo si ves cicatriz inferoceptal yo creo que lo que tiene sentido es que si vas a tener inducción de taquicardia ventricular sea una taquicardia de eje superior positivo en uno si la taquicardia ventricular que se induce se correlaciona con el área de anormalidad de la imagen yo creo que tiene un valor pronóstico pero esto sería otra línea de investigación donde podríamos colaborar porque yo tengo muchos pacientes sobre todo no papilares pero estos pacientes de Elvis que tienen más de una morfología y después tú le das en el Elvis y se van inferobasales y le das inferobasal y empiezan a salir por el ventrículo derecho para mí esos son pacientes que tienen un síndrome diferente y esos pacientes que han sido inducibles para taquicardias ventriculares sostenidas yo les he puesto ICD y tengo un cohorte de pacientes que han tenido arritmias en follow up ahora es muy pequeño es muy pequeño el número de pacientes para mí ponerme en un foro como este y decir que yo le pondría desfibriladores a todos pero sí yo sí yo sí creo que la programación estimulada va a tener una resurgencia en estos pacientes cuánto no sé decirte pero si el paciente es inducible monomórfico yo lo considero anormal y de nuevo yo tendría una conversación con el paciente y le diría lo que encontré y si el paciente dice estoy de acuerdo me pongo al desfibrilador bien si dice que no bueno ya que no hay guidelines para guiar esto Termín la verdad que hay muchas otras preguntas pero ya hemos abusado de tu tiempo yo creo que hemos tenido una presentación excelente y lo único que nos queda es esperar que vengas nuevamente para acá tenemos el vino preparado para ir a tomar juntos con Luis hay un vinito y te agradecemos me vas a llorar fíjate la pregunta que alguien hizo yo creo que la pregunta que alguien hizo aquí que dice no solamente lo de la estimulación programada pero dice ¿qué valor le darías a la aparición de fibrilación ventricular durante la aplicación de radiofrecuencia? yo no le doy ningún valor porque yo creo que a no ser que el paciente se haya presentado con síncope y fibrilación ventricular pues ahí si le doy valor pero hay veces que uno está haciendo ablación y hace unas arritmias todas locas y nunca ha sido clínico yo yo no sé yo no estoy seguro qué significa que uno esté haciendo ablación en un tejido de Purkinje y uno induzca fibrilación ventricular la verdad es que no sé cómo responder esto tampoco de forma exacta a no ser que el paciente haya tenido un síndrome clínico de síncope o fibrilación ventricular a lo mejor me preocuparía más pero hay frecuentemente que uno ve proarritmia y esto es importante porque por eso también creo que hacer un mapeo y menos lesiones es mejor uno de mis peores nightmares que te digo el paciente se murió un paciente que tenía fibrilación ventricular pero no tenía estrés sísteres el día de la ablación hicimos como una modificación ahí del sistema de Purkinje porque era lo que tenía sentido pace mapping y tal y esa noche el paciente hizo una tormenta eléctrica básicamente incesante y no hubo forma de sacarlo o sea que no sé tanto puedo interpretar esto de estimulación de fibrilación ventricular al momento de hacer la ablación como algo algo positivo al mismo tiempo también pienso que estos son arritmias que uno tiene que tratar de ser muy preciso en la lesión que uno va a dar así como si fuera una bomba láser que vas a hacer una buena lesión y tratar de una buena lesión sea la lesión porque creo que en esta zona sobre todo el sistema de Purkinje existe la posibilidad de probarritmia con ablación extensa y creo que eso también es importante mencionarlo la temperatura no sé si me están preguntando 50 vatios y la temperatura que te deja 50 vatios con tácticas o Smart Touch que es 42 grados creo o sea que es más que todo Power y la temperatura 42 grados la residiva bueno depende qué tanto se sienta uno bien o no con 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 el el resultado pero puede ser tan alta como el 20 o el 30% algunas veces y yo creo que dentro de las arritmias ventriculares idiopáticas esta es la que tiene más alta residiva pero esperemos que más que todo con las técnicas que describimos la residiva sea menor y creo que ahí más o menos cubrimos todas las preguntas hasta abajo Enrique y también esta charla que lo grababa así que el consejo después la va a seguir para que todo el mundo pueda verla nuevamente y los que no pudieron entrar que fueron muchos también la puedan ver y se va y se va y se va a autodestruir cuando abran los vuelos argentinos no es que no es que más nunca me va a inventar porque la charla está grabada la charla como como emisión imposible la charla se autodestruye cuando se acabe el COVID claro porque vas a venir a darla personalmente por eso te digo gracias Fermín gracias a todos y gracias a todos por participar gracias un fuerte abrazo a todos a todas gracias muchas gracias Fermín contacto y siempre la orden ok gracias chao buenas noches chao adiós ah ah a a a a a Gracias.